con Matías Romero aquí en Pasión Paternal. Los saludamos a un pibe que es muy querido por la gente del club, que laburó mucho en la pretemporada, que dicen que Milito está muy, muy conforme con la manera de trabajar de Romero y por eso sería titular el próximo lunes. Jugarías del arranque, Romero, en una mitad de la cancha, acompañado por Vera y por Colman. Hola Mati, ¿cómo te va? Le calumite. Y también lo tenemos a Franco, vía Zoom, para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, Adel. Hola, Frank. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por atendernos. Sabemos que tienen por delante el fin de semana todavía para trabajar y el lunes arranca una nueva temporada. Primero que todo, quiero consultarte qué expectativa, con qué ilusión arranca en esta temporada, que por supuesto ya tiene por delante el campeonato local, pero que inconscientemente la Copa Libertadores es lo que más ilusiona cuando arranca ya por el mes de abril. Sí, obvio, obvio que nosotros también lo vemos de esa manera, ilusionado, una nueva etapa está a punto de comenzar. Luchamos mucho para clasificar una Copa, el inicio del campeonato con un cuerpo técnico nuevo, que nos transmite mucha ilusión, mucho trabajo y compromiso. Así que esperemos que el lunes se vea reflejado todo el esfuerzo y el trabajo que venimos haciendo en esta pretemporada, porque la verdad que el grupo viene bastante bien. Bueno, tácticamente a priori no se observan muchas diferencias entre lo que era el equipo con Dabove, 4-3-3, y lo que es el equipo con Milito. Sin embargo, nosotros que no pudimos ver los amistosos ni los trabajos de pretemporada, sí pudimos charlar con varios de los que lo vieron trabajar, y nos dicen que Milito ya se nota que metió mano en el equipo en cuanto al estilo de juego, haciendo mucho hincapié en la salida desde abajo, tratando de mantener la intensidad que ustedes tenían con Dabove, pero priorizando un poco más el volumen de juego. Bueno, quiero preguntarte tus primeras sensaciones después de estas semanas de trabajo con Milito. Bueno, además está decir la experiencia que tiene Javier, Gabriel, ¿no?, y es lo que nos transmite mucha seguridad y confianza a la hora de poseer el balón, que arriesguemos, que no dudemos en nada, que confiemos en nuestras armas, sabe también que nos hacemos muy fuerte en el juego directo y que eso tampoco podemos dejarlo de lado, pero sí trabajamos mucho la posesión de balón, en el ataque sincronizado por derecha, por izquierda, la verdad que en ese sentido sí estamos notando el cambio y esperemos agarrarle la mano rápido, ¿no?, para poder afeitar todos los movimientos nuevos, consignas nuevas, esperemos que le agarremos rápido la mano a eso. Bueno, ¿y cómo se están sintiendo? Porque muchos de ustedes que son formados en el club, generalmente se emparenta el juego que le gusta a Milito con lo que hace Argentinos o ha hecho históricamente en sus divisiones inferiores. ¿Cómo va esa transición de un estilo de juego que a Argentinos le ha dado buenos resultados con Dabove a un estilo de juego, si me permitís, un poco más pretencioso, que busca más volumen de juego, que prioriza un poco más la posesión? Porque, por ejemplo, alguien me dijo, contra Gimnasia anduvo re bien el equipo, pasando bien la pelota, dominando claramente, contra Boy Cruz salió todo para atrás. Perdieron la pelota y quedábamos mal parados, no sé si fue tan así, pero obviamente es un equipo en formación. Si bien tiene una base, me parece que es un equipo en formación. Sí, sí, si bien los dos planteos de Diego y de Gabriel son diferentes, él sabe que, como te dije antes, nos sentimos muy cómodos a veces con el juego directo, buscando el 9, yendo para adelante. Y obviamente también hay que ahora aportarle lo que quiere él, que es mucha posesión, salir jugando con Pochi, que con Gimnasia y con Godoy Cruz lo usamos mucho en la salida. Y sí, bueno, con Gimnasia salió bastante bien, la verdad que salió bien. Y el otro día por ahí no tanto, pero yo creo que estamos tranquilos porque justamente para eso son los amistosos, ¿no? Para ver cómo estamos, para corregir errores, movimientos. Después vemos los videos juntos y analizamos los errores para corregirlo. No hay que volverse loco con el resultado del último amistoso porque es justamente, creo, que es para eso. Sí, ya estos días que quedan, apuntar ya para afilar todo y llegar bien para el lunes. Bueno, Franco, ahí está Mati Romero, que seguramente va a empezar como titular el lunes contra Rosario Central, para que le consultes también. ¿Cómo andás, Mati? Buen mediodía para vos, Franco Fidelos, te saluda. Primero que nada, agradecerte el contacto, porque sé que es una hora complicadísima para ustedes entre que terminan de entrenar, almuerzo y demás. La verdad, gracias por hacerte el tiempito. Recién hablabas, ¿no?, de Emilito y las diferencias en cuanto a lo táctico por ahí. Sí, pero lo que me llama la atención es, viendo fotos y observando distintas cuestiones, se integró muy rápido al grupo, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, se lo veía jugando con una especie de fútbol reducido. Ya es uno más del plan, ¿no? Sí, la verdad que sí, tiene esa personalidad. Se meten los locos en algún que otro juego que hagamos. Pero yo creo que es un poco de todo, ¿no? Tanto nosotros, jugadores, como ese cuerpo técnico, toda la gente nueva que ingresó al club, estamos con los objetivos claros y sabemos que tenemos que estar allí para lograr cosas buenas. Entonces, desde un principio poner las cosas claras y trabajar con buen clima, yo creo que es fundamental para los buenos resultados. ¿Y físicamente cómo se sintieron? Porque no es fácil un cambio de cuerpo técnico que también arrastra un cambio de depredador físico. ¿Les costó al principio? ¿Pudieron adaptar rápidamente? Sí, fue una temporada bastante fuerte. La verdad que no veníamos trabajando así, pero fue bastante fuerte, con muchos entrenamientos largos, con el profe y también con el cuerpo técnico de pelota. Pero yo creo que a la larga no va a servir, porque tenemos tres competencias y tenemos que estar creo que los 30 que pertenecemos al plantel tenemos que estar al pie del cañón, porque se vienen cosas buenas en poquitos meses, entonces tenemos que estar toda a disposición. Creo que la pretemporada la vamos a hacer valer cuando vaya pasando el tiempo. Bueno, y te quiero preguntar, Mati, después me decís, Franco, si te queda una más, sobre esta nueva configuración de la mitad de la cancha. ¿Qué te pide a vos puntualmente? Sabemos que Ibarra ya prácticamente no lo cuentan en Argentina, porque son detalles para que Franco se vaya a jugar a los Estados Unidos. Y te quiero preguntar por lo que exclusivamente pretende Milito de tu puesto. Bueno, sabes que, bueno, lo que yo puedo dar, mi característica es ayudar, presionar, ayudar a defender, llegar por ahí al área y lastimar también a veces. Después, lo que estamos trabajando mucho los tres medios es que la pelota siempre pase por nosotros, siempre pase por Vera, por Iván o por mí, tener mucha posición en el medio, movilidad. Y bueno, como te dije recién, después de lograr eso, agregarle lo mío, que es la intensidad, el día y vuelta, creo que más o menos es eso lo que pretende el técnico nuevo. Bueno, tenés la última, Fran, así lo dejamos a Mati descansar, que se hizo este espacio para charlar con nosotros. Si querés redondearla, Franco, te cedo la última consulta. Sí, cortita. Quería preguntar más que nada sobre un jugador en particular que nos sorprendió a todos prácticamente por su edad, que tiene tan solo 17 años, Román Vega, que hizo la primera pretemporada con ustedes, Plantel. ¿Cómo lo viste futbolísticamente? A muchos les llama también la atención el tema de su personalidad a su tan corta edad. ¿Cómo lo vieron en esta pretemporada? Bueno, la bromo muy bien. Román ya venía hace meses, venía a entrenar con nosotros, entrenamientos puntuales, no definitivos. Y esta pretemporada, la verdad que se acomodó muy bien, es un chico que se le nota serio, responsable. Sé porque lo conozco particularmente, que entrena mucho, que se cuida. Entonces, nada, hoy me toca estar ya un poco más de lado de lo más grande y bueno, aconsejarle que siga así, porque seguramente el equipo en algún momento lo va a necesitar y que se haya adaptado tan rápidamente, eso para nosotros es muy bueno. Bueno, Mati, gracias por estos minutos. ¿Alguna le dio la bienvenida? Y lo habrá maltratado. Se hace el bonito, pero lo habrá maltratado. No, no, tenemos un plantel. La verdad, en ese sentido, en la pretemporada solamente el rapado que se hace normalmente, nada más. El rapado. Clásico. El clásico, nada más que eso. Bueno, Mati, gracias. Ojalá tengas una buena temporada. Sabemos que hay muchos problemas para armar el equipo, lamentablemente, entre los lesionados y estos contagios que aparecieron en las últimas horas.